el agua es igual el agua si es exactamente igual pero necesita mucha más potencia esto por lo menos te deja hacerlo tranquilo sabes y te equivocas no gastas mucha energía y sin embargo allí sí sí entonces aquí coge el fino lo que entiende lo que lo que estás haciendo sin miedo y aprende mucho más rápido porque así bien tocas la tabla y que pasa relaja pon encima relaja coge entro gira lo que mete un poquitín luego potencia relaja gira lo que mete alto gira alto relaja gira 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 ok a la derecha y deja ahí deja ahí no lo muevas aunque haya 12 y arriba y relaja 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 no lo muevas deja ahí relaja velocidad la tabla está muy contra el viento hay que machucar la tabla para abajo otra vez ahora salta la tabla salta y esto si pero cuando yo navego cuando yo navego ahora coge velocidad rápido así entonces quieres velocidad speed is your friend gira sigue girando no pares girando no pares girando no pares girando relaja gira 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 la tabla 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 la gira perfecto la derecha fuerte potencia gira más fuerte más potencia gira fuerte abajo gira fuerte relaja relaja la tabla, mucha tabla, mucha tabla estas lecciones son las mejores lecciones que hay de verdad se aprende tanto con esta lección yo aconsejo que toda la gente que quiere hacer kitesurfing aprendiendo kitesurfing que tenga una de estas lecciones porque te adelantas semanas sin problema y se divierte una hora y media ya lo tiene fíjate es que cuando coge potencia te lleva ya te cuenta es como una cometa pequeña y con poco viento y gira rápido potencia gira rápido aquí gira más rápido con más ganas está más contento de verdad yo creo que es el mejor día que ha tenido kitesurfing hoy porque lo ha conseguido ya tiene la confianza de ir al agua ya sabe lo que hacer porque antes no sabía todo me encanta salir de la casa de verdad como un criminal sabes al ladrón 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 en Australia los mejores sitios para pescar siempre hay que entrar así de verdad y cuando pones señas peligro no pescar no entrar ese sitio es mejor que ir siempre si porque porque sé lo que hacía iba y sabía lo que estaba haciendo y ahora sabes el tiempo cuando girar relajar que antes antes no sabía directamente entonces la lección de herbertas número uno no? quéria pego no tú Gracias por ver el video.